El fiscal Vicente inició su alegato aclarando que iba a fundamentar sus pedidos, separando cada una de las imputaciones. En primer término, se dirigió a las acusaciones contra Alejandro Maciel, señalando que, a su entender, debía ser absuelto. Entiendo que no se ha podido probar ninguno de los extremos de la imputación que originariamente se cursara a Maciel. Se decía en la requisitoria, la lavaron y la vistieron, ni lo uno ni lo otro. Son solo conjeturas desprovistas de cualquier evidencia. Es más, los médicos concluyeron que resulta muy poco probable que se hubiera higienizado el cuerpo por terceros y no hubieran higienizado la zona de la nariz y la parte superior del labio, dado que hay un hisopado por fuera del interior de la nariz, que ha dado positivo para cocaína, como puede apreciarse en el anexo pericial a focas 35-36. Te voy a solicitar la libre absolución de Maciel en el hecho por el que vino a juicio en estos actuados y desde ya, su señoría, su inmediata libertad para que, en todo caso, venga en libertad a la lectura de la sentencia. Respecto de la actividad ilícita de Farías y Ofidani, tenencia para comercialización de estupefacientes, agravado por realizarse en cercanías de establecimientos escolares y dirigida a menores, la considera acabadamente probada. Tenían ilegítimamente, bajo su exclusiva esfera de custodia y a los fines inequívocos de ser comercializada a terceros, incluyendo menores de edad y también en inmediaciones de establecimientos educativos, la cantidad de 33,9 gramos de una sustancia compuesta por clorhidrato de cocaína al 92% de pureza y 210 gramos de marihuana distribuidas en nueve envoltorios. Y por el hecho principal, la muerte de Lucía Pérez, el fiscal fue muy firme y concreto respecto de la vulnerabilidad de la víctima y la asimetría en relación con los acusados. Aseveró que hubo abuso sexual reiterado y violento y provisión de drogas que concursaron para ocasionar asfixia tóxica y convulsiones que derivaron en la muerte de la chica. Por lo que solicitó prisión perpetua para Matías Farías y una condena a 18 años para Juan Pablo Ofidani. Farías, contando con la colaboración secundaria de Ofidani, en la camioneta de este último antes de Escripta, pasaron a buscar a Lucía Pérez Montero, de 16 años de edad, en cercanías de su domicilio, y la trasladaron hasta el domicilio de calle Racedo 4825, en el que moraba Farías, con la finalidad de abusar sexualmente de ella, a sabiendas de su condición de menor de edad, adicta a los estupefacientes. Una vez ahí, quedándose a solas Farías con la menor, éste le suministró cantidades indeterminadas de una sustancia compuesta por clorhidrato de cocaína, así como marihuana, y mediando violencia contra la mujer, y en un contexto de violencia de género, la accedió carnalmente en reiteradas ocasiones, tanto por vía vaginal como anal, existiendo signos de que dicho acceso fue brusco o violento, en virtud de una serie de lesiones vitales, que más tarde fueran constatadas en el cuerpo del adolescente, y de lo que resultó su muerte, a raíz de una asfixia tóxica, con congestión y edema pulmonar, que derivaron en una falla cardíaca final. Se va a poder ejemplificar bien, claramente, uno de los datos más relevantes de este caso, cuál es la situación de vulnerabilidad a la violencia contra la mujer, en términos del artículo 9 de la Convención de Belén do Pará, Ley 24.632, en el caso concreto, de que se han aprovechado farías, con la colaboración de Ofidani, para perpetrar este hecho violento.